Música Yo estoy muy orgullosa y muy contenta con las pistas de salud. Es estar bien, de salud, disfrutar, reírnos, divertirnos. Es una recreación que tenemos una hora, tres veces a la semana. A nosotros nos toca tratar de hacer de la capital la mejor ciudad posible. Pero yo estoy convencido que las ciudades las hace su gente. Muchísimas gracias a todos por participar.